La parroquia de Tambillo celebró la sesión solemne conmemorando los 131 años de parroquialización. Se lo realizó en el teatro con la presencia de autoridades parroquiales y cantonales. Cabe destacar la presencia del asambleísta Mauricio Proaño. La señora Ruth Córdoba, presidenta del gas parroquial de Tambillo, dio inicio con un discurso donde destacó el trabajo que ha venido desarrollando en bien de la parroquia. En la que nos hemos reunido para saludar al doble pueblo de Tambillo. Al conmemorar sus 131 años de parroquialización. La satisfacción de servir a mi parroquia desde este espacio es un sentimiento inexplicable. Hoy puedo decir con toda certeza que Tambillo es una parroquia llena de oportunidades gracias al desarrollo que ha evidenciado en los últimos años. en los cuales se ha trabajado en mejorar la calidad de vida de todos sus habitantes. En especial de aquellos sectores olvidados en tiempos atrás. Siendo nuestra prioridad dotar de alcantarillados, adoquinados, asfaltados y vivienda. Siendo este una de las obras emblemáticas para la parroquia. Ya que se ha podido cumplir el sueño de tener vivienda propia a muchas familias de la parroquia. El vocal, señor Hugo Trán, dio una síntesis histórica de la parroquia. Tambillo, tambo, posada y hospedería de la hierro. En su territorio de ubicación estratégica descansaron los huestes del incario. En su quebrada jalupana se escondieron los gritos guerreros de Tupac y Pagli al prepararse a ingresar al reino de los quilos. Parroquia sin nostalgia, cantada por los alces. Se descuelga en mesetas y en llanuras, abrazando las dos cordilleras andinas y atalayando el valle desde las lomas de Santa Rosa. A través del asambleista Mauricio Probaño, la asamblea entregó un reconocimiento a la parroquia, la misma que fue recibida por la señora Ruth Córdoba. Hacerse reconocimiento a la parroquia de Tambillo en su centésimo, trigésimo, primer aniversario de parroquialización y darles un abrazo fraterno. Y saben ustedes que en la asamblea, en este caso, me ha tocado a mí, porque a veces la siria es del destino, ser el primer asambleísta del cantón. Pero por eso mismo, las puertas siempre abiertas, siempre abiertas para cualquiera que ustedes quieran conversar. Estamos para ayudarnos, si podemos, hacer gestión para que ustedes puedan tener mejores días. Lo mismo para las autoridades de esta hermosa parroquia. Luz. El doctor Juan Carlos Guadochanga, vicealcalde, tomó la palabra en representación del gobierno municipal. A las autoridades de este GAT parroquial, por aquellas obras, compañera Ruth, que día a día lo viene plasmando en esta linda parroquia, la parroquia de Tambillo. Por cada una de esas obras, que no solo son de beneficio para la niñez, para la juventud, para todo el sector vulnerable, en sí es del beneficio para una parroquia y para un cantón. Felicitarte, Ruth, y que Dios te dé también salud y vida, para que sigas adelante con tu cuerpo administrativo, con tu cuerpo de vocales, luchando por esta parroquia y generando más trabajo, más obra para este querido pueblo. Y el apoyo incondicional también, como lo ha manifestado el economista Ramiro Barros, en seguir apoyando las obras que nuestra querida parroquia de Tambillo las requiere y las necesita. Para luego, reconocer al padre Fernando Barrio Nuevo, por su labor eclesiástica. Y dígale que el pueblo de Tambillo lo recordará siempre. Al Club Milan, por su desempeño deportivo. Con esa misma inquietud y sobre todo con esa misma decisión sobre el tema deportivo, sigas cosechando éxitos tu noble club. Además que se premió a los mejores comparsas que participaron en el desfile realizado en el pregón. Y bueno, aspiramos que el próximo año sea de la misma manera o mejor. Felicitar al Barrio Sur por esa participación y que sigan adelante la unión de los pueblos, la unión de la ciudadanía pues es el mejor éxito de las parroquias. Felicitaciones. Es el primer año que he podido observar todo el pregón de fiestas desde el inicio hasta el final y su elección de la reina también. Y me plaza decir que este año considero que fue el mejor del Cantón Mejía. Se incentivó a los barrios que ganaron con los mejores carros alegóricos. Se les felicita y que sigan adelante. Y se felicitó la labor realizada por la Ciudad de Arrúz Córdoba con un ramo de flores. Al igual que a la reina de la parroquia y a la reina del Cantón que es oriunda de este sector. Con el himno al Cantón concluyó esta sesión solemne.